¿Qué tal jóvenes ilustres? Sean bienvenidos a este su canal, seguramente por el título del video ya te imaginas donde me encuentro y que auto vamos a reseñar el día de hoy y verdaderamente estoy muy emocionado, muy contento este vehículo yo creo que es icónico de la marca y la realidad es que todo mundo tiene en la mente este poderoso, este poderoso auto deportivo que es un Corvette 2023, quédense amigos porque este poderoso auto deportivo que es un Corvette 2023, quédense amigos porque todo mundo tiene en la mente mencionamos en el intro de este video, estoy contentísimo de presentarles este poderoso Corvette, y vaya, no hay presentación sin conocer cuáles son las cualidades de este vehículo, y bueno, entre ellas vamos a poder identificar que esta es la llave que nos va a permitir el acceso a este Corvette dos mil veintitrés, y bueno, en el control como puedes vislumbrar, nos va a permitir tener la apertura y cierre centralizada de puertas, que no es novedad, el encendido remoto de tu poderoso Corvette, e incluso, la apertura del descapotable de este, de este auto, pero, no puedo dejar pasar la oportunidad, de que escuches, de que escuches esta verdadera belleza de la ingeniería automotriz, y bueno, ya escuchaste el motor, te voy a platicar a detalle, los rubros que encuentras en este bellísimo Corvette, este poderoso auto es desplazado por un motor 6.2 litros, que nos entrega alrededor de 495 caballos, y alrededor de 470 libras pie de torque, que te parece, es una verdadera belleza, y bueno, vamos a comenzar también platicando acerca del diseño de este auto, ya que la caída del cofre es prácticamente lineal, nos va a apuntar justo hacia el logo, al emblema de la marca, que todo mundo conoce, de este poderoso Corvette, los faros se van a integrar, asimismo, a las líneas de diseño del cofre, de las salpicaderas, en la parte baja vamos a encontrar entradas de aire, y bueno, algo que me gusta particularmente de este auto, es que además de ser un vehículo deportivo, además de tener, pues ciertos detalles estéticos, que nos van a llamar la atención, pues también conserva algunos detalles también, que ya encontramos en algunos vehículos, la iluminación viene a cargo de luz diurna en LED, full LED de alto alcance, por supuesto, y te platico que estas luces son de encendido automático, en cuanto entremos a un túnel, van a encenderse las luces, en cuanto salgamos se van a apagar, asimismo, va a contar con el sistema de la marca IntelliVin, que va a encender o apagar las luces, dependiendo de las condiciones del camino, que te parece el diseño, chécalo bien, y algo que no sé si ya notaste, es que va a integrar un par de cámaras, que más adelante te voy a platicar acerca de ellas, que vienen justo en el frente, justo en la punta de este Corvette, integramos una cámara aquí, y una cámara de este lado, el diseño la verdad es que es espectacular, y algo que se busca en este tipo de vehículos son los detalles, como puedes notar aquí viene integrado Corvette, es una combinación de negro piano, encontramos en la parte de abajo esta cejilla, que es por supuesto estética, y evidentemente al ser un auto deportivo, como lo puedes identificar, es un auto que viene pegado, pegado al piso, esto nos va a ayudar precisamente para tener un mayor desempeño y una mejor aerodinámica al momento de conducirlo, y en esta versión identificaremos que viene con detalles en Carbon Flash, así es, los espejos, los logos, el spoiler, vienen en Carbon Flash, ese acabado negro, negro brillante, y observa nada más, justo aquí encontramos lo característico de este vehículo, que es la manta raya tenemos por supuesto todos los acabados en color negro, Corvette, el spoiler, en Carbon Flash, como te comentaba, y tenemos un sistema de doble escape dual, que viene con las cuatro puntas, me gusta mucho, porque no solamente es un auto deportivo y ya, la marca cuidó precisamente la línea de diseño, y es que tiene una línea de diseño afilada en la parte delantera, un ancho en la parte trasera, que permite que notes de inmediato la presencia de este poderoso auto, y por supuesto, el color ayuda bastante a que lo puedas identificar a donde quiera que vayas. Evidentemente al hablar de un auto deportivo, no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de las llantas, y es que particularmente en este auto vamos a integrar llantas Michelin PS4, que son de 20 pulgadas, y bueno, como les había comentado los detalles, es algo importante, entonces no sé si ya identificaron que en los calipers viene el nombre del vehículo, que es un Corvette Z51, y hay que ser muy cuidadosos, porque la realidad, en este vehículo vamos a encontrar bastantes detalles, desde el nombre del auto en la parte delantera, que es quizás no tan visible, los detalles en negro, los calipers pintados, prácticamente este auto grita que es un poderoso Corvette. Vamos a ver más de los detalles de este auto, y por favor déjenme saber en los comentarios qué les está pareciendo. Muy bien mis queridos amigos, y parte del equipamiento que encontramos en este auto, por supuesto por el rango de precio ya no podemos encontrar pues materiales de baja calidad, por supuesto en este vehículo General Motors implementó materiales de excelente calidad, como lo puedes ver en este momento, los asientos y prácticamente la mayoría de los interiores vienen forrados en piel napa, con algunos insertos en tacto piel, para dar más elegancia, chécate el color, es un color bastante, bastante atractivo, vamos a encontrar muchas combinaciones de materiales metálicos, fibra de carbono, carbono, por supuesto el clúster viene rodeado de fibra de carbono y con acabados metálicos en la parte baja, el volante me voló la cabeza, el volante es una verdadera belleza, jóvenes ilustres, el volante me encantó, chécate nada más el diseño de ese volante cuadrado deportivo, que viene con la parte aplanada abajo y arriba, y en los costados nos da muy buen soporte, por supuesto las paletas de cambios, es un vehículo que todos, que todos soñamos, por supuesto que sí, ahora al momento de subir, va a ser una sensación extraña para mí, ya que como es un vehículo bastante bajo, pues nos va a dar, o nos va a proveer una sensación completamente diferente a los vehículos que estamos acostumbrados a manejar, definitivamente jóvenes ilustres, los detalles interiores son una cosa bárbara, por supuesto no podemos dejar pasar el hablar acerca del sistema de sonido, que está compuesto de sonido Bose, que es prácticamente un sonido performance, el que vamos a encontrar en este vehículo, en este Corvette, y es integrado por alrededor de 12 bocinas, incluyendo un amplificador de bajos, eso significa que el sonido va a estar espectacular, como ya les había comentado, vamos a encontrar desde esta zona, acabados en piel napa, así como fibra de carbono, tenemos de este lado los mandos para el ajuste de nuestros espejos laterales, los espejos laterales por supuesto son plegables eléctricamente, y desde aquí vamos a encontrar el botón que nos va a permitir el hacer convertible este poderoso auto, quiero que veas como luce de manera convertible este Corvette 2023, que por cierto te quiero platicar, tiene algunos detalles haciendo referencia al 70 aniversario de Corvette, que encuentras justo en esta zona, en la parte del medallón, que encuentras por supuesto una pequeña placa justo integrada en una de las bocinas de este poderoso vehículo, es una edición 70 70 aniversario, que te parece, y pues vamos a darle la bienvenida a este auto, vamos a cerrar la puerta, vamos a ponernos cómodos, y vamos a disfrutar del encendido de este Corvette, pisamos el freno, por supuesto presionamos el botón de encendido que se encuentra en esta zona, y chequete nada más esa bienvenida, Corvette en el clúster central, en la pantalla, y vamos a encenderlo, uff, no bueno amigos, la verdad es que estoy enamoradísimo, enamoradísimo de este poderoso Corvette, el clúster por supuesto nos va a brindar toda la información necesaria, tenemos un clúster central que es reconfigurable, del lado derecho en la parte de abajo encontramos nuestro tanque de combustible, que quizás es un error mencionarlo, sin embargo, según la ficha técnica nos indica que te va a dar un rendimiento en ciudad de 8.1 kilómetros, claro va a depender del modo de manejo que elijas, que te platico son cinco modalidades de manejo que podrás seleccionar, sin embargo si lo que buscas es tener el mayor desempeño en este auto sólo necesitas presionar este botón y chécate nada más, cómo nos va a cambiar el clúster a una modalidad deportiva, una modalidad de manejo mucho más efectiva, de hecho, me gusta mucho porque la ambientación en este poderoso Corvette va a ser según lo que es la modalidad de manejo, qué te parece, además vas a tener en la parte de arriba un Head-Up Display, ya lo viste, es este de aquí, este que encontramos en esta zona, ese es nuestro Head-Up Display, vas a poder configurar la información que necesitas desde esta zona, desde aquí puedes ajustar brillo, la información que necesitas que te provea y lo vas a poder observar justo ahí, mira ahí estamos ajustando la altura del Head-Up Display, vamos por ejemplo también a cambiar la información, qué información quieres ver y por supuesto pues ahí puedes incrementar o disminuir el brillo de tu Head-Up Display, ¿a poco no es una cosa una cosa bárbara, una cosa tremenda y te platico que este auto está compuesto por una transmisión de ocho velocidades, aquí tenemos el selector electrónico de velocidades, vamos a poder elegir desde aquí la transmisión y justo en esta zona tenemos el selector de modalidades de manejo, justo aquí está el joystick que te va a permitir hacerlo y desde esta zona tenemos el control de tracción que puedes activar o desactivar a voluntad según las condiciones de manejo y este botón nos va a permitir levantar un poco el vehículo, esto quiere decir que la parte delantera de nuestro Corvette va a bajar un poquito y nos va a ayudar a tener una mayor aerodinámica en este vehículo, vamos a poner nuestra cámara de reversa, ahí tenemos nuestra cámara de reversa, por supuesto desde aquí vas a poder seleccionar el ángulo de visión que necesitas y mira, esas son las cámaras que te mostré en la parte delantera, tenemos dos cámaras en esta zona y por supuesto nos pone las dos cámaras de manera independiente en la parte delantera porque al ser un vehículo deportivo y muy puntiagudo quizás no vas a tener el mejor ángulo visual, sin embargo desde esta zona vas a poder elegir la cámara que quieres ocupar en ese momento ¿qué te parece? y bueno todo lo que ejerce un movimiento sobre tu transmisión va a ser jalar, todo lo que no va a ser presionar como lo es neutral o parking o en el caso de que va a mover el auto, reversa o drive y bueno las modalidades de manejo que te platicaba, desde aquí vamos a poder hacer el selector de las modalidades de manejo, chécate ahí tenemos otra modalidad de manejo, ahí tenemos prácticamente toda la información importante respecto a este Corvette, asimismo te voy a platicar que tiene una memoria que va a permitir que este vehículo grave en ciertos momentos específicos la conducción que le estás dando. del lado derecho, bueno de entrada te platico, ¿a poco no me veo guapo en este poderoso Corvette? yo digo que me veo bellísimo, pero bueno me quedé en que te estaba platicando, la parte interior va a ser dividida por lo que es la consola central como estás viendo en este momento, ahorita tú estás viendo la cámara al revés así que no te me espantes, vamos a tener la consola central que divide el espacio para el conductor como para el copiloto, en esta zona vamos a integrar los mandos del aire acondicionado que me parece muy buena la idea que tuvieron para integrarlos en esta zona, ya vimos lo que es la pantalla que por supuesto tiene conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, algo que me pareció bastante agradable y bastante inteligente es que no se olvidaron de poner este botón de aquí que es para bajar y subir el volumen, yo creo que siempre va a ser necesario para mayor comodidad, en este espacio encontramos por supuesto dos portavasos y de manera inteligente estamos haciendo uso prácticamente de todos los espacios de almacenaje posibles, tenemos dos entradas USB tipo C, tenemos una entrada USB tipo A y ahí tenemos insertada una memoria que nos va a funcionar como los mapas de navegación, por supuesto este vehículo no puede ser la excepción, va a tener los controles de aire acondicionado automáticos desde esta zona en la pantalla así como justo en este apartado los asientos, déjame decirte que los asientos son una verdadera grosería, son hermosos, son calefactables y por supuesto son ventilables, las líneas de diseño son bastante dinámicas, me gusta mucho y la verdad es que estoy enamorado, tenemos control crucero desde esta zona, el ajuste de los favoritos desde aquí, subimos y bajamos el volumen, nuestro volante es calefactable y prácticamente vas a encontrar toda la tecnología que esperabas en este poderoso vehículo, pero que te parece si hacemos convertible este auto. Ahora sí jóvenes ilustres se llegó el momento de la verdad vamos a hacer descapotable este poderoso Corvette 2023 y ve que belleza, es una verdadera belleza este Corvette escapotable, este Corvette deportivo por si te lo estabas preguntando como puedo salir de mi Corvette, únicamente vas a presionar este botón de aquí y listo ya tienes abierta la puerta, incluso tienes aquí los botones para la apertura y cierre centralizado de puertas, desde aquí vamos a hacer la apertura de nuestro maletero que no hemos abierto por supuesto y ahorita te voy a mostrar y algo que se me estaba pasando comentarte es que tenemos un espejo electrocrómico al igual que bueno también son calefactables y electrocrómicos los espejos laterales además de tener la alerta de punto ciego en los laterales, en este no sólo vamos a agregar el espejo electrocrómico sino que vamos a tener una función que nos va a permitir vislumbrar lo que tenemos en la parte trasera y desde aquí vamos a poder seleccionar prácticamente el incremento de brillo, el zoom y la altura de esa cámara en la zona en la zona trasera y bueno vamos a ver el maletero que ya sería lo último que nos hace falta mostrarles acerca de este poderoso Corvette 2023, reitero si te interesa adquirirlo pues agenda tu cita, si no me falla la memoria este Corvette se te entrega con dos maletas específicas, dos maletas de cuero que se ven bastante bien, digo por el rango de precio la verdad es que pues hay que hacer clientes de por vida según lo indica General Motors, así es este es Corvette 2023 yo creo que es información suficiente, gracias por seguir el canal, gracias por la confianza ya llegamos a los primeros 10 mil suscriptores así que vamos por más gracias